de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días, San José de las Matas, donde se produce Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa. Buenos días, el territorio nacional, el mundo. Expresión Libre, Pulsierra, los 91.9 y toda su plataforma, y retransmitido por Tuning Radio y el canal de YouTube de Caribe Miss, la estación digital de Alantá. Hoy jueves 19 de enero, 2023, Día de las Palomitas de Maíz. Oh Dios, un día como hoy, en las efemérides nacionales del año 1834, nace Manuel de Jesús Galván, novelista, político, periodista y diplomático dominicano, nacido de Santo Domingo, autor de Enriquillo, novela histórica publicada en 1879. Ya como hoy, del año 1863, bájame un poco el fondo, ya como hoy, del año 1863, en Caracas, Venezuela, Juan Pablo Duarte sostiene un encuentro con su tío Don Mariano Díez, o Don Mariano Díez, quien había llegado recientemente de Santo Domingo, y quien procedió a informarle a la situación y la alegría que había provocado a muchos dominicanos saber que él aún vivía y que estaba dispuesto a luchar por la restauración de la República Dominicana. Ya como hoy, del año 1864, Juan Pablo Duarte autoriza que su secretario, Manuel Nemesio Rodríguez, así como suena, a recibir, él le da, le autoriza a que reciba mil pesos del vicepresidente venezolano Antonio Guzmán Blanco para la causa dominicana. Ya como hoy, del año 1881, el presidente Meriño deja instalada en Santiago una escuela normal bajo la orientación del educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos. En 1899 llega a Sevilla, España, los supuestos restos de Cristóbal Colón transportado en el vapor Giralda. Todavía hoy día existe la polémica de dónde están realmente sepultados los restos del almirante. En un día como hoy, del año 1910, fallece José Gabriel García, considerado el padre de la historiografía dominicana y autor del compendio de historia de Santo Domingo. Un día como hoy, en el año 1960, el doctor Manuel Tejada Florentino es secuestrado por miembros del tristemente célebre servicio de inteligencia militar, el SIN. Mientras prestaba servicio en el hospital doctor Salvador Gautier, no se supo más de él. En un día como hoy, del año 1961, nace Marta Rivera, Marta Rivera Garrido, poetisa, escritora y articulista dominicana nacida en Santo Domingo, perteneciente a la generación de los 80. En 1968, un día como hoy, es reconocido por la Junta Central Electoral del Partido Quisqueyano Demócrata, siendo su presidente el general Elías Huesin y Huesin, quien se encontraba en el exilio. En 1988, fallece Máximo Avilés Blonda, poeta y dramaturgo dominicano, nacido en Santo Domingo. Un día como hoy, del año 1993, el líder del Partido Reformista Social Cristiano, el presidente Joaquín Balaguer, dice sonriente, haber sido claro en su decisión de no aceptar una nueva nominación a la presidencia de la República para las elecciones de 1994. ¿Tú supiste? 2010, fallece Pablo Rafael Casimiro Castro, político, escritor, educador y diplomático dominicano, nacido en Quinigua, de Santiago de los Caballeros. Señores, felicidades a los fanáticos de los tígeres del ISEI por lograr anoche su corona 23, colocándolo nueva vez como el equipo más ganador de la corona del béisbol dominicano. Se llevaron dos carreras por una a las estrellas orientales, dejándola fría en el terreno de juego del estadio Quisqueya. Juan Marichal, el coloso del ensanche lamentablemente, luego de ganar su primer compromiso de las estrellas, vieron cuatro derrotas en línea, no pudieron descifrar los lanzamientos de los lanzadores de los tígeres del ISEI y cayeron derrotadas por segundo año en forma consecutiva, van a la final y no pueden ganar. El jugador más valioso fue Alfaro, Aquaman, por los tígeres del ISEI. Señores, Rojas Junior, que le había quedado de ver al ISEI en esta serie, le pagó y le dio de más. Ahora los tígeres tienen 23 coronas, las águilas 22, los leones 16, las estrellas 3, los toros del este 3 y los gigantes del Cibao 2 van para la serie del Garibe que será en Venezuela. Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sahoma, lo elabora y lo distribuye la Asociación Cafecultura y Sabaneta Mata Grande que tiene el centro de acopio en Los Motones, que preside Osmar García, Chichí Muebles, el artista, el creador de la madera en Caguadico, Vítor Checo Tapicería, el máster, el que te pone en el interior de tu vehículo mejor que nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Llamé a Vítor Tapicería, el 809-351-8516, Raylo Motor Bar, antiguo centro motor el rey, el chinino ahora en su nuevo y amplio local, casi frente al hospital de aquí con su taller de mecánica colmado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre temprano, cierra una hora establecida, vende bien barato, horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio, Oaxaca, Pedregal, Verdun Gas, arriba y abajo misma calidad, mejor atención al cliente y siempre establecido, estableciendo o ahí respetando los precios del Ministerio de Industria y Comercio, Industria de Madera Esteves, en motocillo, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted quiera, amigo, ahí está Luis Esteves y su hija Indira para servirle, servicios funerarios San José, en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, Radamés también tiene carro fúnebre, tempo musical y electrónica lo tiene todo, la Duarte, asadero, sajoma, la brasa, sabe mejor, importados en carnes, 809-360-0979, la avenida Lessis Jaques, Andigua Doctor Morillo, clínica odontológica doctora Jenny Lober en la calle Maestro Cerda, detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte, Antonio Buffet, plato del día, 809-571-6376, Ucho Sajoma, una empresa choferil que prestigia San José de las Mata, buenos días, bienvenido a nuestro productor Rafael de Besa. Buenos días, buenos días a todos, 19 días le han pasado al primer mes del año 2023 y aquí estamos en esta jornada diaria de cada día, de cada mañana conversando ahí con ustedes a través de Expresión Libre. Nuestros saludos a los que nos escuchan por las diferentes vías, por las diferentes vías, tanto digitales como electrónicas. Entonces, Jarabacoa, 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 tiene varios artistas y ha producido buenos humoristas, bueno, específicamente uno de los mejores humoristas de la República Dominicana, Julio César Matías, Pololo, trabajó mucho en todos esos programas de humor de Colorvisión, Canal 9, trabajó siempre al lado de Freddy Verascoico, Freddy fue una escuela del humor en este país. Bueno, su ventana hay que decirlo que fue Radio Televisión Dominicana. Radio Televisión Dominicana en términos de inicios. Felipe y Macario. Sí, entonces, familia de Julio César Matías, era este joven artista dominicano oriundo de ahí de La Eterna Primavera, Jarabacoa, Rafi Matías que llenó toda una época con un par de temas y le correspondió parte del merengue del 80 que llegó hasta el 90 y pico y Rafi Matías en esos programas especializados de los merengues del 80 suena a veces está uno buscando el dial específicamente con un merengue con un merengue pero es un par de temas que cuando comenzó a yo pensaba que era Sergio Vargas así es así es así es entonces pero a Rafi Matías no se le fueron como los humos él se pegó con ese tema y no se le fueron los humos y nunca protagonizó ningún tipo de problema público ni nada yo creía que peralbillo yo pienso que en el sur también hay un peralbillo pero aquí en Monteplata Monteplata hay un peralbillo y en peralbillo encontró a la jazá un sacerdote sacerdote que parece que toda esa es una de esas comunidades que todavía la iglesia tiene que ver con la celebración de los eventos de fiestas patronales al tener una presentación pautada con este merenguero de Jarabacoa el sacerdote ya los músicos en tarima insistía en que debía leerle la cartilla al artista decirle las reglas de las presentaciones y el comportamiento de los artistas en tarima ante el pueblo las iglesias se cuidan mucho en eso aquí ocurrió con Viquiana ahí en 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 las oficinas viejas cuando se hacían la patronalia ahí Viquiana vino con un vestuario verdad soy artista y bueno y vino con un pedazo ahí donde la gente podía ver muchas cosas o trataba de ver cosas y les reclamaron a Viquiana entonces Viquiana le dijo bueno entonces para la próxima vengo vestida de monja le dijo le dijo con su sabrosura ok pero el caso no es ese este sacerdote parece ser bastante querido en la comunidad porque acompaña la comunidad no solo en la parte religiosa sino que también acompaña al pueblo en las actividades sanas de recreación y eso es correcto porque ya quisiera uno ver los sacerdotes vinculados involucrados en las actividades y tareas de los pueblos eso es un deseo pero no todos son así la mayoría se esconden en una casa curial y es como un príncipe como una cosa y que no no entonces este sacerdote tiene sabor a pueblo se paró ahí que le dijo algo algo feo le dijo no sé si fue alajasá o uno de los músicos uno uno le dijo algo grave si el final que me entiende que fue un decir porque no estaba ahí no no fue el momento el momento el momento pero fue muy feo entonces bajó se fueron cero presentación usted me entiende ahora no le queda otro camino alajasá que pedirle disculpas a esa comunidad porque de de no hacerlo más nunca volverá señores Sergio Vargas nunca ha tenido que llegar a eso Eddie Herrera no ha tenido que llegar a eso Wilfrido Vargas pero esto esto urbano y todos estos reggaetoneros no salen de un problema es que parece ser que eso es parte parte del show parte de pues ellos creen que se hacen más populares no no justificando está malo usted lo va a justificar no no lo va a justificar ya está dicho no pero recuerdo yo a Sazón siendo Roberto Espinar síndico cuando el ayuntamiento contrataba a los artistas los merengueros en este caso siempre siempre se hablaba cuando se firmaba el contrato 15 un mes antes se hablaba con el manager Roberto se cuidaba mucho con eso y se le hablaba mira en las patronales y en las patronales van niños van gente ya la iglesia es un pueblo muy cristiano para curarse en eso que no fuera a suceder lo que sucedió ahí que se trató ese mismo día acuérdate que es una noche escúzame acuérdate que el sacerdote en este caso lo dijo público he venido insistiéndole pero que hay otro video hay otro video que se ve el sacerdote cuando a la hasa entonces a la hasa le da un abrazo subiendo para arriba entonces en una ocasión en esas de las fiestas de esas fiestas de presidenciales que hacen todos los años vino un grupo creo que fue un grupo típico y le metieron de contrabando unos muchachitos de eso música urbana y yo recuerdo que en el primer en el primer tema que ellos hicieron Roberto habló con el mani y le dijo no no espérate aquí no eso no y lo apiaron de la tarima y y no lo presentaron si 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 con esos comportamientos con esa indisciplina que es propio de de muchos músicos de muchos artistas que actúan con esa prepotencia con esa arrogancia creyéndose que con eso están sumando público se encuentran con 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 uno un día vos querés una de las cosas que más han dañado esa esa industria ese ese negocio son esas malas actuaciones lo mismo lo quieren hacer en la discoteca y lo hacen donde quiera entonces por eso muchos empresarios cuando le recomiendan a una empresa busquen busquenme a fulano de tal no ese no ese no porque también usted debe de ubicarse y usted debe saber a qué público que usted va eso es lo primero que usted debe y lo mismo manager que muchas veces de lo único que saben es de dinero y hacer el negocio pero no saben manejar un artista mire en una en una de las cosas que se fue recuerdo yo una vez que vino don miguelo don miguelo el money de don miguelo se pasó dos meses que había que que había que comprarle un johnny un johnny azul y no 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 que pasa que la noche de la presentación se le compró el johnny azul entonces los muchachos que estaban ahí con los miren con muchos abuelos andaban los muchachos los hijos se llevaban los nietos los nietos como se dice se llevaban los abuelos y lo que más gozaban fueron los abuelos y ya uno vio y se le compró el johnny azul pero hasta eso se cuidaba con ponerse a beber en lo artista en tarima recuerdo yo entonces eso que que pida excusa pida perdón porque la gente pide perdón no pide excusa no excusa para salir y que lleguen un buen entendimiento más allá delante bueno señores eh rápidamente el caso de la vega que le llevó inclusive esa califiquemos esto de una de una tragedia eh la tragedia no se ve en función de la cantidad de personas que puedan fallecer porque los daños muchas veces también son materiales y eso conlleva entonces se llevó de paro muchísimos eh pronunciamientos de políticos en el día de ayer se llevó bueno pero incluso hasta hasta eso que mencionamos si hasta eso y la misma expectativa de 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 Fitur en en España un evento que se viene realizando desde hace varios años la cual la República Dominicana hasta cierto modo es eh compromisario como país y eh esta feria se realiza entre el mes de de enero y y febrero y es un evento que cada país participante procura busca eh establecer mejores relaciones eh con fines turísticos y también algunas eh programaciones que se realizan en el caso de la República Dominicana República Dominicana está vendiendo lo que es el ceibo el ceibo a propósito que que tallo suar a la que agrimensor eh el ceibo es eh la provincia o el municipio cabecera de provincia que se está vendiendo en la en la en la feria en el evento de Fitur óyeme y la gente recuerda si busca los periódicos eh digitales y físicos por ahí hay que ha muerto gente por problema de tierra en el ceibo pero esto donde se dice en la República Dominicana donde un metro un metro de tierra vale más lugar el ceibo o sea que ha tomado entonces pero aparte de eso fácilmente tú encuentras con unos mismos terrenos con 50 dueños cualquier parecido a a San José de las Matas verdad pura casualidad se parecen en carro los metros si señor si señor así es entonces eso de la vega yo no sé porque estalloso aquí con eso con eso de la vega también así es el problema también de suelo así es estamos hablando de una edificación vieja 30 años que ya había sufrido un incendio que porque era una remodelación que estaban haciendo ahí estaban poniendo colocando los cristales en la parte frontal parece ser verdad es una obra civil es una obra civil es una obra de 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 un empresario que que la parte de abajo tiene 30 años exacto y en un país que no se supervisa mucho entonces para establecer responsabilidades o más bien saber lo que pasó ahí se supone que hay eh un ingeniero hay un maestro constructor verdad está el seguimiento de 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 un probablemente un arquitecto hicieron el asunto que tienen que ver con los estudios preliminares planeamiento urbano cuestión de impacto ambiental todas todas esas cosas una obra una obra cuando digo una obra civil estoy diciendo estoy diciendo que no es una obra del estado verdad tú te imaginas que hubiese sido una obra del estado porque inclusive el propio presidente en el día de ayer rápidamente dijo que se lleve hasta la edad que se establezca el responsable es una obra una obra que entonces los entes que tienen que ver son los que deberán ahora los organismos de 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 socorro de protección a la a la a la ciudadanía se han portado muy bien en términos del trabajo que han desplegado inclusive creo que que hay una una señora fallecida falleció y hay otras que una secretaria ahí del área administrativa fue rescatada este y esperamos que en esos escombros no haya ya más pérdidas pérdidas humanas si ustedes ven el edificio en sí el edificio todavía bien entonces que era un edificio con mucho no sé cómo llaman ingeniería eso con muchos espacios hueco que no no tiene mucha no tiene mucha división desde la primera hasta la última hasta la última planta repito tenía 30 años se cree que la columna que servía como como base de sustentación de esa cada obra tiene tiene sus sus columnas que son determinantes que no se pueden tocar y que y que para para trabajarla en caso de una remodelación hay que poner mucha atención pero parece ser que que por ahí hubo problemas dicen uno consultando dicen que ese tipo de situaciones suceden cuando muchas de esas obras se hacen no en tierra firme sino en relleno que se han hecho anteriormente y que luego se comienza a construir y tal y temprano miren y eso es un aviso para este país porque todo el mundo sabe la la debilidad que tiene lo vulnerable que es la República Dominicana con estos fenómenos naturales temblores y en la construcción y en la construcción también aquí todo el que se le case un hijo le hace una habitación arriba de la casa y por ahí aquí hay un lugar en este país que usted tiene que acotarse para mirar la última planta sin ninguna supervisión gracias a Dios hay que decirlo mire gracias a Dios hay que decirlo las últimas construcciones que se han hecho en San José de las Matas ustedes ven como que llevan un proceso como es legal como usted dice ustedes ven que aquí se dura mucho para iniciar porque ahí vienen los estudios de suelo viene y eso es bueno pero anteriormente el país carecía de eso o sea eso es un aviso bueno ahí hay material para para los profesionales de la construcción y otros afines ¿verdad? porque a veces no es solo decir tengo el dinero para la construcción y que les iba ese ese fracaso eso que sucedió allá en la vega que les iba de ensayo las autoridades también porque usted también hay que decir lo malo y lo bueno entonces ya la gente metido ahí violando todas las reglas de seguridad así es mire ya para ir al bloque de comerciales yo voy a leer primero esto primero República Dominicana oficina del director regional Cibao Central de la Policía Nacional Santiago de los Caballeros memorándum tiene el número ahí comandante departamento dirección regional Cibao Central entonces cortesmente por medio del presente memorándum por instrucciones de nuestro señor director general de la Policía Nacional se le instruye que están terminantemente prohibidas las fiestas al aire libre los teteos y mira ya ya adoptaron los teteos ya están patentizados y sí y competencias de música en vehículos en los carguas y estaciones de combustibles con la finalidad de evitar conflictos en los referidos lugares el incumplimiento al presente memorándum será sancionado conforme a la ley dominicano en los reglamentos vigentes firma Ramón Ascona Reyes general de brigada policía nacional director regional Cibao Central de la policía nacional mire esto es complicado porque esto se puede malinterpretar y la primera que no debe malinterpretarlo es precisamente la policía porque si usted lee el texto tranquilamente dice que están determinantemente prohibidas las fiestas al aire libre y luego te pone los carguas las cuestiones de combustible o sea mucho cuidado con actividades sanas que se hacen en casas de familia que se amparen ahora y que a cada momento hay un brete brete provocado que tengan cuidado con eso se trata de algo delicado la pandemia pasó y después de la pandemia la gente retomó hasta los cumpleaños en las casas las bodas y hasta los bautizos los celebran porque la gente estaba en la prisión con este asunto de la pandemia entonces eso es delicado como dice tú hay que tener cuidado yo he visto que se ha puesto de moda sobre todo en la capital en las grandes discotecas en la capital y allá que no que hacen ese tipo de actividades y meten los vehículos dentro de la discoteca entonces eso es tan legal pues no está el aire libre exacto exacto eso es tan legal exacto ahora 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 yo quiero decir unas cosas Fongo vamos aquí vamos a trasladarlo aquí cuántos pleitos yo donde haya escándalo no estoy pero cuántos pleitos se han armado en esos teteos de carro que hacen aquí yo no conozco el dinero tampoco y cuántos pleitos te han visto en un carguaz que es una no es que es más fácil meterse con esos muchachos que con quién ahora ahora déjame decirte voy a decir lo siguiente y a los oyentes también mira esto me está dando la razón cuando yo he venido planteando que el problema de la delincuencia si aquí se manejara si realmente hubiese una voluntad se manejara por región por región usted no me puede decir a mí que el índice de violencia en el sur del país es igual que en el este y usted no me va a decir a mí que el índice de criminalidad o lo que en el este es igual al norte del país si usted ve las estadísticas usted ve el desnivel que hay y San José de las Matas es una muestra de la tranquilidad o sea aquí ocurren cositas pero esto es un pueblo de tranquilo un pueblo tranquilo un pueblo obediente entonces yo creo que aplicar lo que tú estás aplicando lo que debe de aplicar en Santiago en San José de las Matas oye eso es injusto vamos a la pausa antes de la pausa vamos a saludar a Magdalena Rodríguez a Arison Cabral a Ramona Vargas a Rafael Brito a Ángela Brisita Rafael a José Vargas a Luis Peralta el primo saludo a Osiris a Ogilda primo de qué primo de Osiris ah pero yo diría era primo que se atribuye todo el mundo a familia no no dependiendo del banco la libreta pero yo digo primo y si está en Estados Unidos dependiendo de donde viva ya también a Juan Jaques tu amigo mi amigo Juan Jaques a mi amigo y tu amigo Negro Cruz también nuestros amigos al mellizos mi amigo Arison de Mesa al comandante diga algo del mello el mello mi hermano mi hermano el comandante Che Goris amigo mío Pachi Esteban el interactivo de la Duarte Lidia María Esteves a José Briciti su esposa Epifania a José Francisco Esteban el profesor a Marina Gómez en Santiago El Chúa en la treinta a Javier Torres en el Ojo de Agua Agustín Olivo el positivo a la doña Altagasia Espinal y su padre está aquí ¿verdad? saludo a Anthony Almonte donde quiera que esté yo creo que está aquí sí señor sí ya le pregunté a Joshua ahora está aquí qué bueno qué bueno vi un video que él colgó con un grupo con este muchacho que trabaja aquí con Neno con Neno se sintió muy bien lo invitaron le gusta interpretó claro es músico sí señor vamos a la pausa expresión libre por siempre 91.9 expresión libre la revista informativa más completa de la radio del CIVA expresión libre expresión libre queso Muñoz el que más le gusta a tu familia su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración que en su compra no falte el queso de la familia Muñoz super colmado hackies en la duarte casi frente a la trinamoya el que ofrece más variedad calidad y buenos precios rápido servicio a domicilio si marcas el 809 578 84 55 lo que pidas llega de una vez super colmado hackies líderes frutas vegetales todos los tipos de carnes embutidos y productos láteos aquí las cervezas son las más frías de toda la zona super colmado hackies siempre con lo que el consumidor demanda para visitar vacacionar y conocer la belleza encantos y atractivos de San José de las Matas ahora es más fácil cómodo seguro y económico para tu mejor estadía Rafelina Bisono renta tres equipados apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios energía agua calentador inversor y wifi tres apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas en la urbanización estrella y en la avenida Fernando Valerio disponibles por días semanas y hasta por meses comunícate con Rafelina Bisono vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844 renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo es como llegar a tu casa ah y no olvides que los precios de renta te sorprenderán anímate programate y arranca para San José de las Matas la gloria en la República Dominicana el alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo generando además todos los tipos de problemas y enfermedades se trata de una adicción fuerte y peligrosa si sientes que el alcohol ya te tiene controlado es hora de pedir ayuda en el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos podemos ayudarte dirígete a nosotros estamos en la avenida Fernando Valerio calle Beatriz Fernández número uno San José de las Matas o llámanos al teléfono ocho cero nueve cinco dieciséis cero siete sesenta y nueve somos el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos si tu vehículo es japonés o americano aquí tenemos la solución autorrepuestos Fausto Núñez venta de todo tipo de piezas para vehículos americanos y japoneses somos la diferencia avenida tu hay número ciento veintiocho esquina estrella salalá los ciguelitos llámanos ocho cero nueve cinco setenta veintiuno veintiuno ocho cero nueve seis veintiséis diecisiete dieciocho y el móvil ocho cero nueve tres nueve uno nueve nueve ocho ocho autorrepuestos Fausto Núñez con el mejor precio porque somos importadores Super Farmacia Bisonó la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región Miguel Quesada presidente calle treinta de marzo número treinta y ocho San José de las Matas teléfono cinco siete ocho ochenta y dos cero seis servicio a domicilio Super Farmacia Bisonó empresa Quesada la salud al alcance de todos después de sus cincuenta años al servicio del pueblo almacén Bisonó ahora también es supermercado Augusto Bisonó venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo supermercado Augusto Bisonó carnicería delicateses vegetales frutas utilidades productos enlatados de todo y a los mejores precios Supermercado Augusto Bisonó donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle ven al que ya todos conocen Supermercado Augusto Bisonó donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa venga haga su compra y nosotros la llevamos a su casa oiga usted JJ vende mejor JJ vende mejor JJ vende mejor todo el tiempo vende mejor sencillo monta adelante con el que más sabe de esto el que le vende al pueblo con poco dinero Suplidora JJ te resuelve como quieras para que te lleves todo sin ningún problema todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca lo encuentras en Suplidora JJ pregunta por las ofertas de Suplidora JJ estufa licuadora nevera cama comedor mini componente televisor microondas electrodomésticos Margaro pero vende muchas cosas oh y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo amuéblate porque aquí se ve la diferencia estamos en la avenida 27 de febrero frente al parque Suplidora JJ Tempo musical Tempo musical Tempo musical más que grabaciones ahora es electrónica con todo para la música de tu auto radios bocinas plantas ecualizadores twister cables de audio somos el más completo mundo de tu música Tempo musical electrónica en el mismo lugar ahora más completo más completo porque somos electrónica calle Duarte número 14 teléfono 809 679 3240 San José de las Matas Tempo musical lo más completo ven visítalo y podrás comprobar Tempo musical Tempo musical Tempo musical Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias certificaciones de IPI y estado jurídico deslinde saneamientos certificado de título por pérdida o deterioro hipoteca convencional cancelación de hipoteca corrección de certificados de títulos traspasos de vehículos y seguros cuarto creciente inmobiliaria enfocados en tu bienestar todos se impresionan es más grande con más comodidad y mejores atenciones ya abrió sus puertas en su nuevo local variedades de Mickey y de ocasión floristería ven y disfruta comprando al mejor precio y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado variedades de Mickey y de ocasión floristería te esperamos en la calle Mella número veinticinco San José de las Matas al lado de Mario Esteves con el teléfono para más información ocho cero nueve cinco setenta y ocho ochenta y cinco noventa variedades de Mickey y de ocasión floristería orgullosos de servirte como espera contamos con amplio parqueo disponible ventas J. Rodríguez vende solares ubicados en Paralimón San José de las Matas urbanización norte de Zahoma solares desde cuatrocientos metros cuadrados en adelante con financiamiento disponible a través de la cooperativa San José toda inversión inteligente es una inversión de valor invierte con nosotros en urbanización norte de Zahoma para más información contáctanos al ocho veintinueve siete cuarenta treinta y cuatro veintiuno y al ocho veintinueve dos dieciocho veinte ochenta y cuatro expresión libre el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos expresión libre donde estás quiero saber de ti regresamos con expresión libre mire el amigo Joshua Almonte agrimenzor de profesión ayer por la cercanía de alto de Zahoma por la parte de afuera por donde tiene el chino el chino como lo decía en el zapatero su caseta se le extravió un trípode a Joshua eso donde va colocado el aparato que que lo usa para medir los terrenos y esas cosas entonces se le quedó ahí y lo vieron en esas por esas zonas si usted lo encontró usted no va a hacer nada con eso usted no va a hacer nada con eso para que me entiendan si usted lo encontró o un familiar suyo es el trípode es es algo algunos tienen tres patitas o cuatro para aplicárselo bien entonces se pone un aparato encima el aparato no está solamente está el soporte es más para que me entiendan es una forma como de un un burquito para que lo para poner algo arriba un aparejito entonces si usted lo encontró es como que la doctora vaya a ver un paciente y en la casa del paciente se le quede se le quede el esfitromanómetro si pero se le puede quedar más fácil a la doctora ha pasado si pero que eso se queda más fácil pero un trípode vea si pesa o sea es un equipo ya no no pequeño si usted lo encontró lo puede traer aquí a la emisora que Joshua lo va a recompensar a recompensar ya lo sabe pero hágale hágale ese favor a ese joven profesional de aquí eso va a aparecer claro que si doctora buenos días ay 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 buenos días buenos días a todos el que está aquí en sintonía y todos los que los escuchan a ustedes ustedes son ya famosos príncipes ay 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 son estrellas de cine que bueno que bueno no es que somos famosos serían famosos de retiro son muchos años mire todo lo que se ha hecho en comunicación ya uno lo ha hecho o lo que o lo que vengan a hacer si si porque cuando no existía la era digital ya uno estaba ya uno estaba en esa era porque uno hacía cosas con mucha utilidad si doctora eh se habla ahora en estos días se ha hablado mucho se ha hablado más de cólera que de cualquier otra cosa y entonces uno ve todos los días en tal sitio y que caso sospechoso que dos muertes sospechosas que dos muertes sospechosas entonces no le interesa mucho exacto como que un tema secundario y sin seguro médico exacto con un conflicto ahí con la salud un conflicto entonces lo digo porque el cuando fue que antes de ayer fue que el presidente de la república dijo que esto es un oasis de paz de tranquilo pero y después dijo que el dinero sobraba que al gobierno le rinde el dinero si al gobierno lo ha dicho claro pero entonces pero es a costa de eso porque como puede el dinero el dinero guardado no es que rinde es que usted no lo está usando entonces exacto ahí está por ejemplo el caso de las placetas creo que las placetas no carrizal reclamando desde hace muchos años que el techo de la escuela que los baños que la persiana que las filtraciones y ellos dicen allá que nada más van y miden y tienen entonces a costa de eso es que el dinero verdad así cualquiera entonces no es verdad o usted decir eh se ha invertido lo suficiente para que realmente haya una verdadera increíble reforma policial se está contrarrestando la delincuencia de la manera correcta no como hicieron los obispos óyeme Luis búscate el editorial del periódico El Camino donde los obispos aparecen eh reclamando eh la aprobación del código penal y yo decía pero y donde dicen los obispos que hay que ir a a a buscar el origen y lo que provoca todos los males eh de la sociedad y la delincuencia y todo esto que hay sí porque es muy fácil o sea reclamar el código penal o sea el castigo pero búsqueme evitemos el castigo y y entonces instar a a las autoridades a que busquen la esencia la raíz del problema para combatir es decir nada ah bueno ese entonces ese elito que se llama la aprobación del código penal sí sí entonces doctora eh a que está yendo la gente a la consulta bueno van con diversidades de enfermedades porque si es un oasis de paz será para los que pueden verdad yo puedo decir bueno yo estoy en paz vaya usted puede ver porque entonces cuando usted llega a una consulta a un centro médico usted puede ver si es un oasis de paz el desorden que hay en esos centros de salud porque el que tiene sus facilidades no va a esos centros de salud el que va a la plaza de la salud no tiene problema no tiene problema que hable de oasis que pasa claro que sí pero las personas que no pueden ir ni darse ese como dice lujo tienen que ir al hospital si en el hospital el doctor que está no hace el buen diagnóstico o a mi consulta si yo estoy y no hago un buen diagnóstico y el paciente llega con un virus de vómito de diarrea de fiebre alta ha estado expuesto porque no tiene agua en la casa a tomarse el agua en el río porque es un agua limpia sin saber que hay alguien en la cabeza del río que está lavando que está haciendo sus necesidades entonces el virus del cólera es un vibrión así mismo se llama y parece como si fuera un gusarapito y ese gusarapito no se ve a veces no puede cómo lo va a ver una persona que va a darse su baño o a tomar su agua o a lavar sus vegetales puerta de entrada no es como el mosquito no es que te pica cuáles son todos los síntomas wow ese paciente inicia inmediatamente con unos escalofríos un dolor terrible en todo el cuerpo tiene que llegar a acostarse porque las fiebres son muy altas inicia con náusea inicia con vómito y unas diarreas que al inicio comienzan como unas evacuaciones pero luego esas diarreas se hacen acuosas o pueden ser verdes o pueden ser blancas como acólica es una cosa terrible cuando llega la emergencia con todo este cuadro y unas evacuaciones malolientas fétidas el doctor de allá dice uy 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 tiene que hacer cólera hágale la prueba entonces a salud pública no le interesa que comiencen a decir que se va a armar un brote de cólera porque es una enfermedad bien rápida porque cualquiera que va al baño no quiere lavarse higienizarse sus manos o quizás si tiene un negocio y va al río a lavar sus vegetales o busque esa agua y tiene que lavar sus vegetales para mantenerlo bien fresco y quizás en esa agua que lleve ahí lleva el vacilo ese vibrión cólerae a usted no le dio ninguno de esos síntomas ayer quién sabe sí porque le gusta tenerte no 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 relaje con no relaje con no 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 cuando usted habló de escalofrío hizo así sí ayer no y hoy también escalofrío el frío que está haciendo es un frío grande pero mire a la consulta a la mía a todas las consultas va desde el diabético va del hipertenso va el cirropa telepatópata va el cardiópata oiga va el que tiene el cáncer va el que está deprimido el que está desesperado el que quiere buscar la forma mire de desaparecer del mundo que el señor reprenda usted no se imagina todas las cosas porque no hay la gente no tiene forma doctora en un país como este no 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 mire porque no solamente en Arroyo va a encontrar eso una persona que vaya y se aplaste donde quiera tenga un contento uno lo ve aquí todos los días con un saneamiento que hay en este pueblo y pasa y llueve y ese contento se lleva eso y usted hasta descalzo pise eso y aquí miran ustedes que no viven aquí y eso pasa señores que hay muchas pensiones que no tienen baño ni nada de eso y usted se levanta temprano a caminar y usted lo encuentra a ellos aplastados y donde quiera eso es verdad hay que cuidarse eso es verdad doctora como se llama el glucómetro será el de medir los niveles cualquiera te regala un glucómetro vaya a comprar las heridas potentes en Estados Unidos usted va y visita cualquier casa y ahí lo tienen una y dos personas por eso entonces pero yo lo digo porque he estado viendo una publicación que la inclusive leí en una que el ministro de salud pública decía como que desmentía eso parece como si fuera un relajo que para los hipertensos y los diabéticos sí oye y el que no pueda tener esa aplicación pues si esta aplicación es falsa porque estamos hablando de una máquina pero cuando usted sale que se mide con su glucómetro a ver que está pasando hay personas que un hallazgo casuístico y encuentra un nivel de glucosa en 110 y el vecino dice no eso está bien no es verdad usted tiene diabetes ya usted está en 110 por eso es que la máquina se les regala por la estirilla por eso que hay que estar agradeciendo a toda esa gente en Nueva York que preparan cajas las mandan que la mandan y con usted una caja de esas que le aparecen 10 fotecitos de eso de la misma que usted usa es un buen regalo sí sí estamos llegando a la parte final y Joel Rodríguez el mago de Corazán acaba de enviar dice que está informando a toda la población que hoy el servicio de agua potable hoy jueves estará la organización Ofelia Arroyo Hondo Villa Esperanza La Mansión Cerro Hermoso allá arriba La Félix Jaques Gregorio Luperón y Treinta y Peñita muy bien muy bien vamos a saludar aprovechar para saludar a Gilberto Debor donde quiera que se encuentre si el espalde ustedes claro claro Gilberto un amigo que apreciamos desde siempre Gilberto parece que hizo un lucrito de arenque en estos días porque vi que puso algo y lo encontró caro pero José le contestó José Peralte José Peralte sí le contestó le manda su pala sí Gilberto es aguerrido y bueno que son los lucritos de arenque son muy buenos pero con mucho arenque y aguacate sí y ensalada y un chin de casabi sí y batata y una ensalada verde bien lavada también también hay problemas verdad doctora eso puede crear oiga que hizo una ingesta de unas ensaladas verdes ay Dios oiga y terminó la emergencia y ahí usted no se imagina que tremenda bacteria ahora fue agarró que la bacteria de cloaca y no se sabe como la agarró ay Dios mío intestinal está tremendo usted no se imagina ya para que te llevo la parte final el arenque que fue un aminoguté el arenque de antes el arenque que sabe arenque eso es arenque ahora de filete como que no sabe a eso no porque no se ven los ojos no 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 usted no sabe gracias doctora feliz día bien ella va para su consultorio ahora ya en Barrio Lino ya lo sabe mañana viernes con Dios por delante estaremos de nuevo con Expresión Líder con Expresión Líder el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos con lo tú